¡Hola, darlings! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Helsi y este es otro video de Vlogmas. Una de mis mejores amigas, Alma, me pidió que hiciera un tutorial de cómo hacerte este peinado, así como wavy, que es cómo me peino todos los días. Bueno, casi todos los días. Entonces, hoy les voy a enseñar cómo hacer este peinado. ¡Empecemos! Me acabo de levantar, como podrán notar, por esto, mi pelo todo rebelde y mi voz. Pero bueno, como mi pelo ahorita está muy wild, lo primero que vamos a hacer es tomar la secadora y le vamos a dar una pasada rápida nada más para que quede un poco más lacio. O sea, vean este pelo chino. También sirve hacerlo para este lado, si normalmente tu apartado es de este lado, para que luego cuando lo voltees quede más volumen. También hacerle como lo estoy haciendo, hacia atrás y luego hacerle así. Todo esto para tener más volumen. ¡Vamos! ¡Vamos! Y sirve que lo apartamos a la mitad, porque luego por encima se ve como que ya está todo lacio, pero lo de aquí abajo queda medio chino. Entonces, le damos por aquí. Entonces ya nos soltamos el pelo. De hecho, está padre, este look así medio rebeldillo, pero este no es el look que les voy a enseñar hoy. Así es que vamos a continuar con la tenaza. Ya lo que se calienta, vamos a agarrar... Mi oreja bien roja. De aquí. Y nos vamos a agarrar esto acá arriba. Ya que nos queda así, partimos a la mitad. Y esto lo vamos a partir en dos cada uno. Bueno, depende de cuánto pelo tengan y así, yo me lo parto en dos. Si tienen más poquito igual, solo uno. Si tienen mucho, igual tres. El punto es que los mechones queden así, con esta cantidad de pelo por cada mechón. Les recomiendo ponerse guantes, porque si no, se pueden quemar. Y la vamos a poner por acá atrás. Y algo súper importante es torcer así como lo hice ahorita. Y volver a torcer. Y dejar así un espaciecito entre las curvas. Porque si no, quedan como bucles o no sé cómo se llaman, así como María Belén. Ahorita les enseño cómo. Así es como queremos que queden, ¿ok? Aquí no estoy curviando, ni estoy dejando espacio entre los mechones. Y ahorita van a ver la diferencia. Giro. Giro. Y ahí está. Y así queda. Agarramos el de atrás. Vean, es lo que les digo. Comparen este con este. En caso de que te quede muy así, puedes torcer esta mano. Para que alcance a quedar este para acá atrás. Luego te agarras el pelo aquí adelante. Te sueltas todo. Y el siguiente que vamos a hacer, va a ser aquí donde está la ceja. Más o menos. Ahí vamos a volver a seccionar. Partimos a la mitad. Lo traemos para enfrente. Y esto que ya hicimos, ahora lo pasamos para atrás. Para que esto quede aquí adelante. Y aquí vamos a hacer entre tres y cuatro, dependiendo de cómo vayamos viendo. Se me hace que cuatro. Agarré este, pero este lo voy a dividir a la mitad. Les digo, si ven que quieren otra vuelta, por ejemplo aquí queda muy así, pues nada más giro tantito y llego hasta acá. Y este lo dividimos en dos. Muy importante, bueno a mí me gusta, al menos que esté haciendo un look como de Hollywood, que después también lo deis en un video. Que vaya hacia atrás, o sea no, no es así, es aquí atrás. Y el tiempo que se deja son unos siete, diez segundos. Otra cosa, al que leamos esto que les digo, hace que se atrape todo el pelo. Entonces si tienen capas, no se les va de repente a saltar un pelo. Vean, por ejemplo, ahí ese pelito que ven, se me hubiera salido. Aquí también, si no quieres que de cuatro vueltas, en vez de hacerle así, nada más le haces por acá. Esto es lo que llevamos hasta ahorita, no importa si no todos los mechones son del mismo tamaño. No importa si está muy chino, porque al final faltan hacer unas cosas. Aquí ya es buena idea hacerte el apartado que normalmente te haces. Entonces yo me lo hago así, y lo hago para acá. Ahí está. Y pueden notar aquí que nos quedó volumen, que no hubiera sido lo mismo si me hubiera puesto el pelo para acá, y me hubiera puesto la secadora dándole directo. Como hay más pelo aquí que acá, aquí este lo vamos a trabajar todo junto, y este lo vamos a dividir en dos cuando lleguemos a esa parte. El pelo de arriba es más largo, entonces alcanzo a darle cuatro. Ahí, por ejemplo, está quedando medio raro, entonces tienen que ver cómo ponerlo. Uno, dos, tres, cuatro. Y alternan este lado. Tengo el pelo más suave de la vida porque estoy usando el John Frida Miraculous Recovery, el champú y el acondicionador, y no saben. Entre más grueso está el mechón, pues tantito más tiempo lo dejan. Este lo podemos dividir en dos mechones. Y listo. Ahora vamos a dejar que se enfríe un poco la cosa. Le vamos a poner tantito spray, asegurando que caiga en todos. Entonces tenemos que levantar aquí, por acá, las puntas. No se pongan en la raíz, ni acá arriba, solamente en lo chino. De hecho, si les gusta, sí, porque de repente está padre como cambiar el look. Pero si no, ya dejé que se enfriara un poco. Si hacen esto, luego, luego se les va a destruir todo. Entonces es muy importante que se pongan tantito spray, que dejen que se enfríe. Y luego con un cepillo, vamos a cepillar. Es cuestión de gustos, si a ustedes les gustó más así, muy marcado, se lo pueden dejar así. Si lo quieren así más cepilladito, también lo pueden hacer. Como quieran no se va a quedar así 100%, se van a juntar un poco y va a quedar más marcadillo. Se lo pueden cepillar así para atrás. O sea, ustedes no tengan miedo porque para eso pusimos el spray. Aquí se pueden marcar si quieren así con volumencito aquí. Ahí se lo acomodan también como ustedes vayan viendo. Y listo, este es el look terminado. Ya nada más para que se quede en su lugar todo. Yo me pongo este de John Frieda, que es mi secret weapon literal, así se llama. Agarramos súper poquito, así. Lo distribuimos bien entre nuestras manos. Y te pones así bien leve, es nada más para que no nos vaya a salir frizz, para que todo se quede como queremos. Se lo pueden poner así. También les digo, no pasa nada, no se va a destruir el peinado, entonces pueden agarrarlo. Y así poner en todo el pelo. Vean, les digo, está como sin nada. Pueden usar, a mí me gusta ponerme en las puntas este. Ahorita no tanto porque no lo tengo maltratado, porque les digo que estoy usando el shampoo de John Frieda. Déjense los enseñar de una vez. Estos, neta, vayan a comprarlos. No saben lo suave y lo sano que queda mi pelo. Pues bueno, ahí lo pueden ver. O sea, me lo he decolorado, pintado y puesto mil cosas en estos últimos meses. Y vean, como si nada. Y luego sales de la redera y te queda tan suavecito. No, no, no. Es tipo, wow. Pero bueno, si tienen las puntas medio maltratadas, que ahorita no es mi caso, pero como que a mí me gusta siempre oler a coco. Pueden ponerse un tantito aquí. Igual con las manos. Y en las puras puntas se lo ponen. Y si no están contentos con el volumen, pueden quitar los dedos y hacerle así. Lo cual te da volumen temporal. O pueden usar este. Yo lo compro en Target. Big Sexy Hair. Es un talquito. Y te agarras así la primera capa para que no le caiga a lo visible. Y te lo pones. Así. Lo haces tantito así. Y se siente como si estuviera súper húmedo. No sé, se siente raro, pero eso hace que te quede volumencito. Entonces ya nada más metes también tantito los dedos aquí arriba. Lo haces así. Y ya tienes más volumen todavía. Igual de este lado. Que a este lado como hay menos pelo, porque el apartado no está en medio. También puedes echar una nada. O sea, con eso. Dejas caer. Tallas así. Y noten como se levantó. Y vean que ya está diferente a cuando nos lo peinamos. Porque se junta solito. Entonces. Para que tampoco piensen. No, no me gustó como quedó después de cepillarlo. No, se termina juntando como quiera. Entonces. Y así es como quedó nuestro pelo. Igual el talquito se lo pueden poner en más pedazos, pero ahorita como no voy a salir ni nada, no quiero desperdiciar mi talquito. Solo quería darles como una muestra. Y listo. Darlings. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Y si sí, no se les olvide ponerle manita arriba y suscribirse aquí. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Healthy Flores. No es cierto. Estoy como el canal de Healthy. Y en Instagram, Twitter y Snapchat como Healthy Flores. Y también prendan la campanita esa que sale al lado de suscribirse para que sean los primeros en enterarse cuando suba video. Antes de despedirnos, saludos a Alan, Denia y Luna. Gracias por verme y por comentar siempre. También gracias a Flower Bomb porque son los que me dan florecitos para que el fondo de mis videos por aquí o por ahí esté siempre bonito. Están súper bonitos sus flores. Hay un ramo, bueno, un arreglo que se llama Healthy en mi honor porque es el que más me gusta. Por si algún día me quieren dar flores, no batallan y nada más vayan y pidan el que se llama Healthy. Y yo los veo mañana en otro video de Vlogmas. Bye.